¿Cómo podemos perfilar los labios para modificar la forma de los mismos o sencillamente para conseguir un labio más sofisticado? En el caso de ella, ella tiene buen volumen en el labio superior y buen volumen en el labio inferior, pero su labio inferior es ligeramente más voluminoso que su labio superior, con lo cual lo que haremos será hacer el labio inferior ligeramente más grueso para compensar con el volumen del labio inferior. Su línea natural iría por aquí y hemos sacado el labio justo por encima del borde, tampoco queremos que se vea muy teatral, muy exagerado, sencillamente medio milímetro por fuera para compensar el volumen y ya luego maquillamos el labio. ¡Gracias!